El invierno también es mágico, y aunque falte el sol, a Londres se la ve impecable y majestuosa bajo la nieve. Muchas criaturas emergen, como el pájaro negro, mudo frente a mi ventana, o el muñeco de nieve sentado en el pilar de la entrada de una casa victoriana. Parece ser que los días de nieve pone a toda marcha la creatividad del vecindario, y se crean los personajes más locos y divertidos. Por suerte con mi cámara salí a rescatarlos, para que no se derritan, para que queden plasmados eternamente en mi memoria.